RELATOS PARANORMALES COOFICIAL Soy maestro de escuela primaria aquí en mi ciudad. Esto pasó hace ya muchos años, precisamente cuando ya tenía bastante tiempo ejerciendo la mencionada profesión. Armando, o hermanito, como le decíamos nosotros, era el alumno más extrovertido de la clase. Revoltoso en todos los aspectos, no se quedaba quieto ni un segundo. Corría de aquí para allá hasta que yo debía regañarlo. Fue por eso que aquella tarde, cuando lo vi sentado en su pupitre con la mirada baja, me acerqué a preguntarle por qué no había salido a jugar con los demás niños, ya que estábamos en momentos de recreo. Su respuesta fue tajante. Levantó su mirada y notablemente espantado, me respondió aquello que en un momento no supe cómo asimilar, pero que sería el comienzo de una tremenda pesadilla escolar. No quiero salir. Allá afuera está ese hombre que me asusta. Siempre que salgo a jugar, lo veo a cierta distancia observándome, pero desde hace unos días empezó a acercarse a mí para conversar. Tiene una voz ronca y su mal aliento me da asco, pero son las cosas que dice lo que me asusta. Él asegura ser el dueño de la escuela y que nosotros le pertenecemos a él. Me quedé callado por unos momentos. Lo primero que se me vino a la mente fue que en la escuela estaba ingresando un acosador, algo que por supuesto era gravísimo. Así que una vez pensé muy bien qué palabras usar para sacarle más información a Armandito sobre ese sujeto. No dudé en cuestionarle. Armandito, por favor, cuéntame, ¿quién es ese señor? No te preocupes, no te hará daño. Yo te protegeré. Por favor, ven conmigo. Salgamos al patio, así me enseñas cuál es. En tanto le decía eso, lo tomé de la mano como indicándole que saliéramos afuera. Ese fue un gran error que cometí, ya que el pobre niño se sintió presionado quizás. El hecho es que comenzó a llorar y a pedirme que por favor no saliéramos. Agregando ahora una descripción de aquel extraño, que en cierta forma me dejó anonado y con un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. No, maestro Luis, no vamos afuera. Ese no es un señor, es el diablo. Él mismo me dijo que es el diablo y la última vez lo vi con una cara abominable. Esa tarde nos reunimos con otros dos colegas más en el aula de clases, mientras uno trataba de consolar a Armandito. Los otros dos salimos al patio de juegos, donde estaban los demás niños a buscar al desconocido. Lamentablemente, no había ninguno. Todos eran empleados o maestros, pero todos pertenecían al establecimiento educativo. Desde esa vez, Armandito ya no volvió a salir del salón de clases. Al llegar a la escuela, ingresaba directamente y se quedaba ahí hasta el horario de salida. Como era su madre quien se encargaba de llevarlo e ir a buscarlo, aproveché para hablar con ella sobre lo que el niño me había dicho, a lo cual me aseguró que no sabía nada, que en su casa se comportaba normal, pero que sí había notado que ella no quería venir a la escuela, algo que ella consideró normal, tratándose de un niño caprichoso. Mi pequeño alumno continuó teniendo la misma conducta de temor. Cuando le pedíamos que no señalara al sujeto, él se negaba a hacerlo, hasta que un día simplemente dejó de ir. Cuando llamamos a su casa, su madre nos contó que se encontraba enfermo, pero poco después nos llamó para decirnos que Armandito ya había dejado este mundo, por culpa de una supuesta enfermedad que no fue diagnosticada a tiempo. Mi nombre es Luis Alberto Navarro, actualmente sigo trabajando como maestro y ya cuento con 40 años de edad. Pertenezco a una provincia del sur de Argentina, desde donde soy originario. Por respecto a las víctimas, no daré los verdaderos nombres de los que están involucrados en mi relato, el cual les comparto para que siempre tengan presente que, la frase que dice, los niños no mienten, nunca hay que tomarla como un simple refrán. Maestro, Carmelita todavía no ingresó al salón. Me dijo uno de los alumnos una tarde en la que todo parecía marchar normal. La niña a la que mencionaba era la mejor de la clase, de buenos modales y responsabilidad admirable. Al comprobar de que tenía razón, sin demorar ni un segundo, le pedí a los niños que se quedaran en el aula, en tanto yo salía a buscarla. Luego de unos 15 minutos, y sin tener éxito, decidí informar a la directora, quien por supuesto, me regañó por no haberle dicho desde un principio. Sumándose a don Alfredo, quien era el conserje de la escuela, comenzamos a buscarla más detalladamente por cada rincón del establecimiento. Sentí que mi corazón recuperó los latidos normales cuando, oculta, en uno de los casilleros del gimnasio, se hallaba Carmelita. Su pavor fue indiscutible, ya que ni bien abrimos la puerta, ella lanzó un grito de miedo terrible. Había un señor con su rostro deforme. Apareció de la nada cuando yo estaba pasando por aquí. Me asustó mucho, y como él estaba en medio del camino, no se me ocurrió otra mejor idea que esconderme en el casillero. Tengo una medalla de la virgencita que me regaló mi abuelita, así que eso me defendió. Pero no quise salir, porque escuchaba que él seguía dando vueltas por ahí, y no quería que me atrapara. Él era el Pablo. Tengo miedo. Quiero ir a casa, por favor. Llamen a mi mamá. Verla llorar de esa forma me partía el corazón. Sin embargo, era el pánico que expresaba lo que más nos afectaba. Cuando llegó su madre y escuchó ella misma el relato de su hija, no hizo más que culparnos a nosotros los maestros por no cuidar bien a los niños y permitir que algún adulto bromista anduviera por ahí asustándolos. Esto pasó una tarde día viernes, y ten en cuenta que hace dos meses había comenzado el año escolar. La madre de Carmelita vino a buscar los papeles correspondientes para cambiarla a otra escuela, dejándonos atónitos por tan drástica decisión. Especialmente a mí, ya que los dos eventos de índole similar habían ocurrido con los niños de mi salón. Fui tan ingenuo de no darme cuenta de ello a tiempo, hasta que aconteció un tercer evento inexplicable que me hizo descubrir que todo giraba en torno a un punto en especial. En esta ocasión se trató de Oscarcito, un niño que tenía exceso de peso y que a raíz de eso a veces prefería estar solo por culpa de las bromas que le hacían los otros niños. Yo estaba parado en la puerta del salón, mirando hacia el patio, cuando lo vi sentado en soledad, observando cómo los demás jugaban. Cuando me dispuse a ir hacia él, fue cuando sucedió el fenómeno. Vi perfectamente cuando en un momento dado, él levantó su cabeza y con una desmesurada de expresión de horror, dirigió su mirada hacia un punto fijo, para de inmediato ponerse de pie y salir corriendo, mientras empezaba a gritar asustado. Se dirigió justamente hacia el salón, por lo que se enfrentó a mí en el camino. Lo abracé y le pregunté qué le pasaba, a qué le tenía tanto miedo, a lo que él me respondía una y otra vez que lo llevara al aula. Una vez ahí, y al igual que los otros dos niños anteriores, Oscarcito me confesó lo aterrador que estaba pasando en la escuela, y que nosotros los mayores aún no podíamos creer. Es un señor muy feo, lo vi la vez anterior, pero no tenía su cara así. Esa tarde me miraba para después acercarse a mí y preguntarme por qué estaba solo. Me asusté cuando me dijo que él me llevaría consigo, así que me levanté y me vine al salón, tal cual ahora. ¿Y sabe por qué hice eso? Porque me di cuenta que él no puede ingresar aquí, porque aquí tenemos el cuadro de diosito. Pero ahora que vi su rostro más horrible todavía, me doy cuenta que es un demonio. Por fortuna fuimos varios los maestros que lo escuchamos contar eso, incluyendo a la directora, pues los gritos del niño alertaron a todos y querían saber qué le había ocurrido. En lo personal, creí que la directora se comportaría indiferente otra vez, pero contrario a eso, podía ver el temor en sus ojos. Cuando los niños se fueron a sus casas, nosotros nos quedamos hablando sobre el tema, y era mucha coincidencia que les pasara lo mismo a los tres niños, en especial que nos describieran prácticamente al hombre con idénticas características. Me llamó la atención lo del cuadro religioso. Yo estuve aquí cuando inauguraron la escuela, porque en esos tiempos era maestra. Un padre debía venir a bendecir el establecimiento, pero esa mañana al final no pudo hacerlo. No obstante, los cuadros sí fueron bendecidos. Eso lo sé gracias a don Alfredo, quien fue el que los trajo aquí, para luego distribuirlos por las aulas. Eso tiene sentido. El primer alumno, que habló del hombre extraño, se refugiaba en su salón. La niña lamentablemente estuvo en otro lugar, y finalmente el tercer niño nos hizo caer en cuenta el motivo. Hoy mismo iré a la iglesia a pedirle al padre que venga mañana. Ojalá en esta ocasión pueda cumplir. Por primera vez, desde que habían comenzado los fenómenos, sentí mucho miedo. No podía creer que en verdad algo así estuviera pasando en la escuela, en la que estaba trabajando desde hace bastante tiempo, y nunca habíamos escuchado algo igual. Sin lugar a dudas, aquello era inaudito. No obstante, cuando la directora nos dijo lo que había sucedido con la bendición y lo de los cuadros, junto con otro colega, nos ofrecimos para acompañarla. Queríamos estar presentes cuando el padre nos diera alguna explicación a lo que estaba aconteciendo. Pero fue peor. Pues les juro que quedé paralizado cuando el cura nos dijo que eso podía ser posible, y que generalmente los niños son el blanco perfecto cuando un ente demoníaco decida atormentar en algún lugar. El dilema era no saber por qué estaba sucediendo en nuestra escuela y por qué recién ahora, siendo eso lo que nos teníamos que encargar nosotros mismos de averiguar. El cura fue a bendecir la escuela al día siguiente, y gracias a eso, las cosas dejaron de ocurrir. O mejor dicho, es lo que pensamos. En efecto, ningún otro niño fue espantado después de la bendición. Sin embargo, ahora empezó nuestro turno, es decir, el de los maestros y demás empleados. Doña Hortensia se llamaba, una señora de mayor edad que se encargaba de la limpieza. Como ya había terminado la jornada escolar, ella se encontraba haciendo su trabajo. Como de repente, escuchamos los gritos de don Alfredo pidiendo ayuda. Nosotros, los maestros, estábamos reunidos en la oficina de la directora en esos instantes, así que juntos salimos para ver qué pasaba. El conserje estaba pálido y apenas nos vio, nos dijo que a doña Hortensia le estaba pasando algo malo. Aquí viene lo primero que catalogamos como demasiado llamativo, pues al llegar al cuarto donde se guardaban los elementos de limpieza, éste se encontraba con llave. Rápidamente don Alfredo la abrió, en tanto juraba que hace unos segundos la puerta estaba abierta. El punto es que al abrirla hallamos a la señora en el suelo. Con su cuerpo rígido y tembloroso, como si estuviera sufriendo un ataque cardíaco, la vimos dar su último aliento de vida. Falleció con los ojos cerrados y visiblemente asustada, llevándose con ella a la tumba, el secreto de la imagen que pudo haber visto, como para haber sentido tal inmenso miedo. El conserje dio el informe correspondiente a la policía y a los médicos cuando éstos llegaron. Juró que la vio cuando pasaba por ese cuarto y ella estaba recogiendo sus elementos de trabajo, cuando de repente escuchó un fuerte ruido, como si la señora se hubiera caído. Al regresar la vio sobre el suelo sufriendo el ataque, siendo en ese instante cuando corrió a avisarnos. Esa vez nadie quiso cuestionarle el por qué la puerta estaba con llave. Ya era mucha presión para él, verlo en ese estado pavoroso que aún tenía. Pero algo más inexplicable sucedió al día siguiente, ya que él no se presentó a trabajar. Y cuando trataron de comunicarse con él, su familia dijo que se había mudado a otra ciudad para hacer un nuevo trabajo, y desde entonces jamás volvimos a saber de él. El luto fue duro, triste, pero el mal aún seguía dando vueltas por los pasillos de la escuela, hasta que llegara una noche de viernes, nos tocó presenciar al mismísimo culpable de todo. Faltaba poco para que terminara el mes, así que como era la costumbre, con algunos de los maestros, nos quedamos en la oficina de la directora para ultimar los últimos informes de actividades hechas con los alumnos. Ella también estaba presente, por lo que para su mala fortuna, también le tocó padecer el más grotesco pavor. Fue una colega quien lo vio primero. Se levantó de la silla diciendo que iría al baño, pero se detuvo en seco al llegar a la puerta. Cuando nos percatamos de eso, le preguntamos si se encontraba bien, pero como no respondía, otra maestra se acercó a ella para preguntarle otra vez. La mujer tenía su rostro pálido, mirando hacia el patio. Cuando la colega dirigió su mirada hasta ahí, lanzó un grito de espanto. En un abrir y cerrar de ojos, ya estábamos todos en la puerta. Y fue cuando también pudimos observar la manifestación. Era tal cual lo habían mencionado los niños que fueron sus víctimas. Era un hombre de aspecto perturbador que estaba parado en el patio observándonos. Su cara era verdaderamente monstruosa, macilenta, como si fuera un cadáver. De mirada malévola, parecía disfrutar el miedo que estábamos sintiendo con solo verlo. Ese fue su único motivo por el que se presentó, pues luego de que se convenció de que ninguno de nosotros pudiéramos reaccionar, se dio la media vuelta y se fue. Siendo testigos ahí del otro evento llamativo, pues lo vimos ingresar a la habitación que solía utilizar el conserje Alfredo cuando éste se quedaba a cuidar la escuela de noche. Esa misma noche fuimos a buscar otra vez al padre, y aunque me avergüenza decirlo, tuvo que venir él, ya que ni siquiera los que somos hombres tuvimos el valor de ingresar a esa habitación. Al parecer, don Alfredo guardaba un secreto, una diabólica práctica de la que nadie más se había dado cuenta. Libros de magia oscura, la pequeña imagen de un demonio, y otros elementos que revelaban lo que él hacía cuando estaba solo. El padre sacó todas esas cosas y luego bendijo el cuarto. Recién ahí entendimos por qué el conserje no permitió que en aquella oportunidad el cura ingresara, pues todos creímos que simplemente se debía a que él era de otra religión. Pero en realidad, el desgraciado hizo todas esas porquerías, y nosotros estando ahí y sin darnos cuenta. Ya nunca más volvió a ocurrir nada paranormal luego de eso, tal cual el padre lo predijo cuando se llevó todas esas cosas malditas. Hoy en día me pregunto si tal vez el viejo fue el que encerró a doña Hortensia cuando seguramente se le manifestó aquel demonio, y al ver que ella falleció, ingenuamente decidió huir, dejando toda la evidencia. Nadie habla de lo que pasó en esos tiempos. Los niños son alumnos seguros nuevamente, e incluso los nuevos maestros ni siquiera saben de esto. Sin embargo, para los tres empleados que seguimos trabajando todavía, nunca podremos olvidar que, en esta escuela, el propio diablo caminaba por los rincones. Primero buscando víctimas inocentes, para luego comenzar con nosotros. Por esto, y mucho más, cuando un niño les cuente un relato, que parezca sumamente cargado de imaginación, tengan muy presente la frase, los niños no mienten. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lazarus Scripta, para relatos paranormales. No lo inscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otras historias para acá para que los vean. De igual manera, si ustedes tienen alguna experiencia en alguna escuela, no olviden dejarla en un comentario. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.